Te fuiste para la comandesición todo el tiempo, ¿diste para el plato? Sí, yo siempre tengo mi decisión yo, yo tomo mi decisión desde un principio, siempre te hago correr duro y a tratar de dar letras siempre, eso es lo más importante. Gustavo, como un tipo como tú, tan excelente tocador, fallaste ese toque, pero después para tu conveniencia pegaste el indiscutible, ¿importancia para ti de ese turno? No, a veces uno va tratando de dar el toque, pero cuando el piche tiene unos pichones muy nástiles, la cosa le pone un poco difícil, él tiene tremendo zinc, que difícil de tocar, gracias a Dios las cosas se dieron al final, y eso es lo importante, que nos llevamos la victoria. Cuádruple empate una vez más, en la primera posición, ¿importancia de esa victoria para ustedes? No, es importantísimo, ya que empatamos el Rat Robin de nuevo, ya veo que el Rat Robin está bueno, está todo el mundo empate y la cosa está reñida, el Rat Robin está muy bien, yo creo que nunca se me ha visto esta situación. Gracias, Núñez. Sí, Gustavo, fuiste parte importante para el día de hoy, de 4-2, dos anotadas, háblame primero de esa jugada, de segunda anotada. No, corre agresivo siempre, eso es lo que yo hago, ser agresivo en la base, y crear situaciones es lo muy importante para poder anotar la carrera. ¿Qué puede decirnos de Ronald Blanco, que cerró el juego y siempre es el cerrador confiable de ustedes? No, Ronald Blanco es tremendo muchacho, un tremendo piche, tremendo bajador siempre, siempre está dispuesto a todo, y es uno, creo que uno de los mejores piche ahora del mito de la liga, está muy difícil darle, y gracias a tenerlo aquí, y creo que él tiene mucho, mucho futuro por delante, y tiene una maravillosa carrera. Para finalizar, un mensaje a la fanaticada. Que nos sigan apoyando, que vengan a darnos apoyo, que yo soy el jugador número 10 del terreno, y que vengan siempre con más pecas, vamos a seguir dando todo por el todo.